más, más y mejor música, saludando, saludando cariñosamente a la señora Dolores López Freire por estar cumpliendo 70 años de vida, muchas felicidades, los felicita cariñosamente su esposo el señor Salvador Ruiz Carrasco y de sus hijos también, Carlos, Francisco, Tomás, Marta, Ruizelia, Leidy, Yesenia y Gaciel Ruiz López y como uno también de sus nietos, nueras, yernos y hermanos, todos ellos se unen a la señora Dolores López Freire, muchas felicidades y vamos a ofrecerles esa preciosa melodía a través del maestro Ángel López y su nieve de limón. Te marchas con él y no me cuentes más mentiras, lo sé desde hace tiempo, no me digas que nuestro amor se convirtió en rutinas. Te marchas, yo sé que nada puede detenerte, recoge tu equipaje y mucha suerte, quizás cuando regreses no me encuentres, no, ese no es mejor que yo, no, te equivocas corazón, no, es un poquito más joven y buen mozo, pero eso es poca cosa, si piensas que todo eso yo te di, ese no es mejor que yo, no, te equivocas corazón, no, él no ha sufrido nunca a tu lado, cuando has necesitado amor y comprensión, ese no es mejor que yo, no. Te marchas con él y no me cuentes más mentiras, lo sé desde hace tiempo, no me digas que nuestro amor se convirtió en rutinas. Te marchas, yo sé que nada puede detenerte, recoge tu equipaje y mucha suerte, quizás cuando regreses no me encuentres, no, ese no es mejor que yo, no, te equivocas corazón, no, es un poquito más joven y buen mozo, pero eso es poca cosa, si piensas que todo eso yo te di, ese no es mejor que yo, no, te equivocas corazón, no, él no ha sufrido nunca a tu lado, cuando has necesitado amor y comprensión. Ese no es mejor que yo, no, te equivocas corazón, no, es un poquito más joven y buen mozo, pero eso es poca cosa, si piensas que todo eso yo te di, ese no es mejor que yo, no, te equivocas corazón, no, él no ha sufrido nunca a tu lado, cuando has necesitado amor y comprensión. Ese no es mejor que yo, no, te equivocas corazón, no, es un poquito más joven y buen mozo, pero eso es poca cosa, si piensas que todo eso yo te di, ese no es mejor que yo, no, te equivocas corazón corazón, no, él no ha sufrido nunca a tu lado, cuando has necesitado amor y comprensión. Ese no es mejor que yo, no. Ay Jesús, mi gente bonita para todos ustedes, esa preciosa melodía a través, a través del maestro Ángel López y su nieve del limón. Seguimos, seguimos felicitando, felicitando a la señora Dolores López Freire, y como no también de parte de su esposo, el señor Salvador Ruiz Carrasco, y como no también de sus hijos, todos ellos acompañando, acompañando a la señora Dolores López Freire. Muchas felicidades, nosotros vamos a continuar con más y mejor música para todos ustedes. Gracias por ver el video. Ok, ok mi gente bonita, vamos a ofrecerles, vamos a ofrecerles esta preciosa cumbia para que se pongan a velar, se pongan a disfrutar de la buena música que traemos para todos ustedes, de nuestro amplio repertorio musical. Vamos a ofrecerles esta preciosa melodía a través del maestro Ángel López y su nieve del limón. Les dice, vamos a bailar. Movidito, movedito, movidito, juntitos, todos juntitos, de tu cuerpo salen chispos y te mueves rapidito. Movidito, movidito, juntitos, todos juntitos, de mi cuerpo sale uuuh. Si tu bailas junto a mi, abrí la puerta, Cual mi sorpresa, tú no sabías que había una fiesta Me vi tomando, maní con coca, un amor ritmo que está de moda Mi compañera, no sé quién era, pero bailando era una fiera Bailamos mucho, vamos, y como broche, pasamos juntos toda la noche Movilito, movilito, juntitos, todos juntitos, que tu cuerpo sale chispa si te mueve rapidito Movilito, movilito, juntitos, todos juntitos, que mi cuerpo sale humo si tú bailas junto a mí Movilito, movilito, juntitos, todos juntitos, que tu cuerpo sale chispa si te mueve rapidito Movilito, movilito, juntitos, todos juntitos, que mi cuerpo sale humo si tú bailas junto a mí Abrí la puerta, dos, para mi sorpresa, yo no sabía que había una fiesta Me vi tomando, maní con coca, bailamos ritmo que está de moda Mi compañera, no sé quién era, pero bailando era una fiera Bailamos mucho, y como broche, bailamos juntos toda la noche Movilito, movilito, juntitos, todos juntitos, que tu cuerpo sale chispa si te mueve rapidito Movilito, movilito, juntitos, todos juntitos, que mi cuerpo sale humo si tú bailas junto a mí Y esto va con cariño Para el licenciado Iván Zacarías Y esta isleña Rico, 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 rico Movilito, movilito, juntitos, todos juntitos, que tu cuerpo sale chispa si te mueve rapidito Movilito, movilito, juntitos, todos juntitos, que mi cuerpo sale humo si tú bailas junto a mí Y otra vez Rico, sabroso Ok señoras y señores Y con ustedes Él es el amo y el señor de los teclados El orgullo del barrio pescador Y de aquí de Rancho Gumiña El maestro Ángel López Y su nieve Del limón Música Y así lo baila mi gente bonita de Rancho Gumiña Rancho Gumiña Unión Hidalgo Eh, 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 eh Música ¡Ale mucho perro! Música Y otra vez ¡Qué rico! Música Movilito, movilito, juntitos, todos juntitos, que tu cuerpo sale chispa si te mueve rapidito Movilito, movilito, juntitos, todos juntitos, de mi cuerpo sale humo si tú bailas junto a mí Música 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 Ahí estoy mi gente bonita para todos ustedes ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito baila mi gente bonita de aquí de Rancho Gumiña Celebrando, celebrando los 70 años de la señora Dolores López Freire Muchas felicidades, muchas felicidades a la señora Dolores Nosotros vamos a continuar, vamos a continuar con más, con más y mejor música para todos ustedes ¡Continuamos! 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 Gracias. 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 ¡De limón! Saludos para la gente bonita De la heraica ciudad de Cucután de Zaragoza, Oaxaca ¡Rigo! 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 Últimamente, el maestro Ángel López El 15 de abril Nos vamos allá Hasta Pachul, la Chiapas ¡Rig! ¡Riveramente, Dios! 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 Música Música Ahí está mi gente bonita para todos ustedes, recordando, recordando, recordando con cariño. Música Saludos para Orozco de Gubiña, que nos está viendo en Fiesta Isbeña. A Jimmy Méndez. Saludos al amigo Jimmy Méndez por ahí, saludos hermanito. Música Para el amigo Anei Tolentino, recordar es volver a vivir. Jorge David Zárate, desde allá, desde Matías Romero, Oaxaca. Para el amigo Mario Ruiz, aquí en Unión Hidalgo. Saludando a todos sus grandes amigos, quienes... Música Recordando al maestro Nayo y su triángulo digital. Saludos para Jesús Andrey, desde el paraíso Santa María, Petapa. Saludos para el niño Ángel López, cuatro veces campeón, Orozco de Gubiña. Muchas felicidades a todos sus grandes amigos, quienes nos están viendo a través del Facebook. Y como no, también saludando al licenciado Iván Zacarías, de allá, de la heredica ciudad de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca. Nosotros vamos a continuar con más, con más y mejor música. Música Ok, ok, mi gente bonita, vamos, vamos a continuar con más y mejor música para todos ustedes. Nos invitamos a bailar con este precioso papurrí de cumbias a través de Ángel López y su nieve de limón, les dice. ¡Vamos a bailar! Que me hicieron, que me hicieron que tendrán, que tendrán el número ciente, que me hicieron que me hicieron hasta Dios, que pusiste en el número ciente, que será, que será, que será. Que me hicieron, que me hicieron en esa bela bela. Que será, que será, que será. Que me hicieron en esa bela bela. Siete son Los mercados capitales. Siete son Las mujeres de nieve. Siete son Las bodines del gato. Siete son Las plagues del Egipto. Siete son Los olores de las coiris. Siete son Los tracos de mis teclados. ¿Qué será, qué será, qué será. ¿Qué me sigo? No le sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué me sigo? No le sabe la verdad ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? ¿Qué tendrán? ¿Qué tendrán? El número siete ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? ¿Qué tendrán? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? ¿Qué tendrán? 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y seguimos, y seguimos, y seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando ¡Eso es! Para mi gente bonita de Nueva York, quienes nos están viendo a través del Facebook, a través de Fiesta y Sueño ¡Ángel López! Negrita, ven, prende la vela, negrita, ven, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella, que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela, vela con viamba, prende la vela, vela con viamba Pide candela, prende la vela Y vamos a bailar, con esa negrita Negrita, ven, prende la vela, negrita, ven, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela, de la cumbiamba Prende la vela, de la cumbiamba Prende la vela, de la cumbia y seguimos Y seguimos, y seguimos, y seguimos bailando, seguimos gozando Vamos a bailar mi gente bonita A través De este precioso popurrí de cumbia A través de Ángel López Y su nieve De limón Y bendita sea mi mamá En la vida no me ha bello, que me ha por suceder Por haberme nacido macho, pa' gozarte una mujer Iván Por haberme nacido macho, pa' gozarte una mujer Bendita sea mi mamá Por haberme nacido macho, pa' gozarte una mujer 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 La mujer es a mi alma, por ella yo me emborracho Otra vez La mujer es a mi alma, por ella yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá Por haberme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá Por haberme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá Por haberme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá Por haberme parido macho Rayo Ahí estuvo mi gente bonita para todos ustedes Ese precioso, ese precioso papurrí de cumbias A través, a través del maestro Ángel López El orgullo del barrio pescador y de aquí de Rancho Gubiña Nosotros vamos a continuar Ok, recuerda que para contrataciones Avenida Matamoros y número Barrio pescador Si es Con Ángel López y su nieve de limón Al teléfono 971-715-6390 Barrio pescador Barrio pescador Barrio pescador Gracias por ver el video. 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 Vamos a recordar al señor Chico Che, pero esto es en el estilo único del maestro Ángel López. Dice y suena de esta manera. Vamos a bailar. Me dicen que soy artista porque me gusta cantar y que llevo bien el ritmo cuando me pongo a bailar. Y cuando una melodía me llena de inspiración, lo hago con sentimiento con todo mi corazón. Y cuando una melodía me llena de inspiración, lo hago con sentimiento con todo mi corazón. Yo soy un muchacho guapo para papi y mi compa. Y cuando una melodía me llena de inspiración, lo hago con sentimiento con todo mi corazón. Y cuando una melodía me llena de inspiración, lo hago con sentimiento con todo mi corazón. Y cuando una melodía me llena de inspiración, lo hago con sentimiento con todo mi corazón. Y cuando una melodía me llena de inspiración, lo hago con sentimiento con todo mi corazón. Y cuando una melodía me llena de inspiración, lo hago con sentimiento con todo mi corazón. Música Y que viva la Pensejana Claro que si, que viva la Pensejana Que viva la señora Dolores López Freire Rico, rico, rico Que lo baile el santo, que lo baile el santo Que lo baile el santo, que lo baile el santo Que lo baile el glutezmo, ay no verá Música Música Y esta es mella Música Y seguimos, y seguimos, y seguimos bailando Seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando Música 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 Oye negra, este ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu modo de bailar Oye negra, si tu quieres yo te llevo a vacilar Vete mi negrita linda, vamos a guarachar Oye negra, este ritmo no lo puedo soportar Oye negra, este ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu modo de bailar Oye negra, si tu quieres yo te llevo a vacilar Vete mi negrita linda, vamos a guarachar Música 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 Oye negra, este ritmo no lo puedo soportar Música 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 Y seguimos, y seguimos, y seguimos bailando Seguimos bailando, mi gente bonita, vamos a bailar, vamos a disfrutar De la buena música que traemos para todos ustedes De amplio, el repertorio musical Y esto cena Y dice Y yo no bailo con Juana 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 Porque Juana tiene juanetes Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Porque Juana tiene juanetes No bailo con Juana No bailo con Juana Porque Juana tiene juanetes Bueno, por hecho yo te voy Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Porque Juana tiene almorranas Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Porque Juana tiene morrana Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, porque Juana tiene juanetes Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Porque Juana tiene almorranas Yo bailo con Juana No, 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 no bailo con Juana Porque Juana tiene juanetes Buenas colechas de tu gay Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Porque Juana tiene juanetes Yo no bailo con Josefa Yo no bailo con Josefa Yo no bailo con Josefa Porque Josefa no se deja Y así lo baila el amigo José Y esa isleña presente Para el licenciado de Iván Zajarí Yo no bailo con mi linda Que se mueva Que se mueva Para abajo Para arriba Para arriba Del otro lado Del otro lado Siempre ha sido del otro lado Andalo Y así lo baila el amigo Claro que sí Claro que sí Miquete bonita Qué bonito Qué bonito Baila Miquete bonita De aquí de Rancho Gubiña Ok Miquete bonita Con el permiso de todos Para abajo Es 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 Gracias.